¿Cómo vivo la fe? Creo que uno vive la fe haciendo lo que le correspondió en la vida, trabajando, ser buena mamá, ser buen ser humano con la gente, y yo pienso que Dios me puso en esta vida como a enseñar, y es lo que he hecho últimamente, enseñar lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Así vivo mi fe. Todos los días me levanto temprano a laborar, me levanto con la energía positiva, con la fe que me da bien y me tiene que ir bien. Yo vivo mi fe desde mi profesión. Gracias a ella logré entrar en contacto con personas olvidadas, con habitantes de la calle del Bronx y del Cartucho, y logré descubrir su mundo, logré descubrir que a pesar de ellos estar sumidos en el olvido, tienen una esperanza, creen en el amor, tienen una proyección, y anhelan retomar una nueva vida gracias a Dios y a su fe. Semana de la Fe Confianza en Dios y en su paz Sígala por Cristo Visión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia